Muy buenos días. Me van a permitir que ahorre saludar a todo el mundo, porque tendría que saludar a todo el mundo y tardaríamos mucho tiempo. Sí que me van a permitir que haga en nombre de todos un saludo al alcalde de la ciudad, anfitrión, y al presidente de la Gaceta, a Pedro Díaz, que todos nos sentimos muy contentos de verte y verte bien, de caminar poco a poco, pero con paso firme, como nos piden que hagamos las cosas. Al resto de representantes de la Gaceta, al director general, al director, en fin, a todos los que forman parte de la familia de la Gaceta, también muchas gracias por este trabajo, por esta iniciativa. Y a todos los representantes públicos, como ya he dicho, en nombre del alcalde, por favor, sentiros saludados. Es un placer participar en esta cuarta edición, cuarto congreso del libro blanco para el desarrollo de Salamanca, y felicitar una vez más a la Gaceta por hacer un proyecto de esta naturaleza, donde se da voz a muchísimos agentes y participantes y, sobre todo, instancias muy interesadas en algo en lo que estamos todos de acuerdo, en el futuro de la ciudad de Salamanca y de la provincia de Salamanca. Podemos decir que Salamanca tiene mucha vitalidad, sin duda, que tiene proyectos, oportunidades de desarrollo, pero tenemos que ser capaces de materializarlo. Creo que tenemos una responsabilidad con la gente a la que representamos y a la que servimos, que es dar lo mejor de nosotros mismos y, sobre todo, hacer realidad que todas esas ideas, que todos esos proyectos sirvan para crear oportunidades y crear empleo. Y tanto desde un ámbito público, pero también desde un ámbito privado, tenemos que ser capaces de aprovechar el gran tirón de las universidades de Salamanca y con el esfuerzo coordinado de todas las administraciones públicas. Yo agradezco al Ayuntamiento de Salamanca, a los ayuntamientos de la provincia representados hoy aquí por muchos y muy buenos alcaldes y alcaldesas, también a la Universidad de Salamanca, su colaboración constante en el desarrollo de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Y quiero decir que también, con humildad, pero siendo conscientes del trabajo que realizamos y de la responsabilidad que tenemos, también apostamos por Salamanca al máximo desde el Gobierno de Castilla y León. Yo creo que se han planteado algunos de los ejes importantes. Yo haré algunas indicaciones puntuales sobre innovación, sobre logística, emprendimiento, seguir avanzando en servicios públicos, también en la apuesta por el desarrollo rural y lo que significa no solo el desarrollo rural, sino también las infraestructuras hidráulicas, la apuesta por la industria agroalimentaria. Quiero decir que, en primer lugar, vamos a apostar por Salamanca por algo que ya es, como referente en investigación biomédica, pero queremos que sea más todavía, que sea un gran núcleo de investigación en el ámbito de la salud. Y estamos trabajando de manera decidida, de manera también discreta, en un gran proyecto para potenciar la investigación de las empresas químico-farmacéuticas en beneficio de todo el sistema de salud. Vamos a impulsar un gran espacio público orientado a diseñar fármacos para patologías que hoy están aún sin tratamiento. A través de dicho espacio público, lo que queremos es que el Hospital de Salamanca pueda disponer de tratamientos para ensayos clínicos en fases tempranas, también en coordinación con el resto de hospitales de la comunidad y que puedan trabajar en red. ¿Cuál es el objetivo de este gran espacio público? Pues conseguir que los beneficios de la investigación puedan llegar lo antes posible a los pacientes y sumar así, desde luego, una nueva esperanza en la calidad asistencial que ya tenemos. Y todo ello lo queremos hacer dentro del marco del crecimiento de la investigación biosanitaria de Castilla y León. La verdad es que el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, el Ipsal, va a ser un referente indiscutible, no solo en Castilla y León, sino en toda España. Creo que pueden participar también agentes importantes como la Universidad de Salamanca, como el Centro Superior de Investigaciones Científicas, para realizar el desarrollo de la parte de Biología Experimental, pero sin duda también la Facultad de Medicina, por poner un ejemplo, debe considerar este espacio público como una gran oportunidad. Algunos me dirán que quedan todavía cuestiones por concretar, y es así, pero las iremos diciendo poco a poco, a medida que podamos ir explicando los pasos que vamos dando de manera prudente, pero también inteligente. Acabamos de conceder al Ayuntamiento de Salamanca casi tres millones de euros para el proyecto de aceleradora de empresas biosanitarias a Bioinnova, en cumplimiento del protocolo que firmamos con el Ayuntamiento de Salamanca, con la Diputación Provincial de Salamanca, con la Universidad de Salamanca, y también dentro de este protocolo es una realidad del nuevo Centro de Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial. Colaboramos con el AIR Institute en la creación de un hub de capacitación industrial para el desarrollo de videojuegos, que parece un aspecto especialmente relevante y de tecnología punta, y con dicha entidad también, además con la Diputación, el Ayuntamiento de Santa Marta y la propia Universidad de Salamanca, el Centro de Innovación y Emprendimiento en el municipio de Santa Marta de Tormes. Junto a estos nuevos proyectos, otras realidades ya inmediatas. Anuncié hace unas semanas en el debate de política general que la sanidad de Castilla y León iba a contar con la tecnología IFU para el tratamiento del Parkinson y otras patologías parecidas. Hoy anuncio que será el Hospital de Salamanca quien tendrá esta tecnología en el año 2024, con una inversión inicial de 3 millones de euros, pero más allá del dinero, lo importante de tener una tecnología que va a suponer un antes y un después para las personas afectadas por estas patologías, pues en estos pacientes seleccionados se logra un porcentaje de curación entre el 80 y el 90% de los temblores que padecen. Además, se hace de forma no invasiva, sin cirugía, mediante ultrasonidos de alta frecuencia y en una sola sesión. Podríamos denominarlo de muchas maneras, pero sin duda es la aplicación científica a un problema cotidiano a quien padece este tipo de enfermedad. Es verdad y se ha dicho por parte del director de la Gaceta en una de las mesas que el ámbito logístico es uno de los objetivos de Salamanca. Más allá de algo que sé que está haciendo una batalla sobre el incremento de las frecuencias, el alcalde de Salamanca me refiero y el ayuntamiento, especialmente el alcalde, el incremento del número de frecuencias que necesitamos con la capital de España, con la ciudad de Madrid, y terminar la electrificación por ferrocarril con Portugal me parece fundamental, porque esto va a permitir seguir potenciando la plataforma logística intermodal, esencial en el intercambio de mercancías con Portugal y, por tanto, el impulso del corredor atlántico. En este marco ya hemos concedido casi 14 millones de euros para el sector industrial de Peña Alta y el puerto seco de Salamanca, y no será la última de las colaboraciones que tendremos con el ayuntamiento de Salamanca para facilitar suelo industrial y empresarial para las empresas. Si no hay suelo, es imposible que puedan asentarse las empresas o las industrias. Requerirán muchas más cosas. Una política fiscal como la que tenemos, tanto el ayuntamiento como la Junta de Castilla y León. Bajar los impuestos y hacer accesible la situación a las empresas es importante. Y yo creo que esta colaboración pone de manifiesto nuestra apuesta por el sector logístico de la ciudad y de la provincia. Vamos a seguir mejorando el suelo industrial en la provincia de Salamanca. Puedo poner un ejemplo, he visto al alcalde de Ciudad Rodrigo, y creo que impulsar nuestra apuesta clara por suelo industrial en Ciudad Rodrigo o el plan industrial en la ciudad de Bajar son ejemplos de no solo centrarnos en las capitales, sino también en todo el territorio. Queremos seguir apostando por nuestro programa para suministrar energía renovable a los polígonos industriales. Suelo industrial a bajo precio, también bajos impuestos y también energía a un precio razonable. Es lo que va a hacer de nuestra comunidad y, por tanto, también de Salamanca, hacer de un lugar atractivo para que vengan empresas, para que vengan industrias, para que vengan nuevos proyectos empresariales. Decir que en estos momentos, desde la Junta de Castilla y León, en la provincia de Salamanca estamos trabajando con 38 proyectos con distintas fases que suman unos 300 millones de euros de inversión y prevé crear entre 500 y 600 puestos de trabajo. Decir también que todas las empresas de la provincia se van a beneficiar de las nuevas bajadas fiscales en nuestra comunidad autónoma, como la bonificación en un 50% en el impuesto de actos jurídicos documentados en operaciones que se realizan en suelo industrial y también en suelo terciario, y de los nuevos instrumentos financieros que vamos a impulsar para apoyar la consolidación y el crecimiento de las empresas innovadoras y tecnológicas. Creo que, llegado a este punto, hay que hacer una referencia a las inversiones sociales. Está en marcha, bueno, es ya una realidad, la nueva residencia de personas mayores en funcionamiento, el edificio de consultas externas del nuevo hospital, en el ámbito educativo, el Instituto Vía de la Plata en Guijuelo, el nuevo colegio de Aratejada. En fin, podríamos seguir hablando de estas infraestructuras en el ámbito sanitario y en el ámbito educativo. Y tenemos también muy presente el medio rural en toda la comunidad autónoma y especialmente en la provincia de Salamanca. Ya hablaba de la fiscalidad especial favorable al medio rural, que es referente en España. Defender el sector agrario, la ganadería, frente a la dejadez y los agravios del actual Gobierno de España, que no lo entendemos. Ya estamos tramitando nuestras ayudas por la sequía. Vamos a establecer nuevas ayudas en la enfermedad hemorrágica epizótica. Y también estamos comenzando a pagar los anticipos de la PAC en Salamanca. Son 70 millones para 6.800 beneficiarios. Siempre presumimos, y está aquí el viceconsejero de Agricultura, siempre presumimos de ser los que pagamos la política agraria común antes en toda España. Yo creo que es algo de lo que nos podemos sentir orgullosos y así sigue siendo. Y apoyamos también la industria agroalimentaria con una convocatoria sin precedentes, 84 millones de euros, la mayor convocatoria de la historia que vamos a resolver este año y que, lógicamente, tendrá un peso muy importante en la provincia de Salamanca. Yo creo que, por tanto, en Salamanca hay ideas, hay proyectos, se están materializando algunos de estos proyectos y se van a materializar en el futuro el resto. Y quiero destacar, dentro de los datos, que siempre es importante decirlo, que en Salamanca hemos alcanzado la cifra récord de exportaciones en el 2022, 1.134 millones de euros, gracias a la sociedad de Salamanca, gracias a los empresarios de Salamanca, gracias también a los trabajadores salmantinos. Decir también que son 283 sociedades mercantiles creadas entre enero y agosto de este mismo año, un 8% más que en el mismo periodo del año 2022. O poner otro ejemplo, llevamos 30 meses consecutivos de bajada interanual del paro, no porque se vaya la gente, porque también se incrementa de manera consecutiva tantos meses los afiliados a la seguridad social. Es decir, hay más gente que se va apuntando a la seguridad social, hay más gente trabajando en la ciudad y en la provincia de Salamanca. Yo creo que el esfuerzo de todos, de la sociedad de Salamanca, del sector privado, del sector público, está fructificando también con la colaboración, como no puede ser de otra manera, con el Gobierno de Castilla y León. Bueno, echamos de menos un poquito más de sensibilidad el Gobierno de España, más inversiones del Gobierno de España en Salamanca y en Castilla y León. Cada uno puede tener los motivos de por qué se produce este olvido. Yo no voy a entrar en ello, ni voy a entrar tampoco sobre los oscuros pactos que hoy se ciernen sobre España y que nos hacen temer lo peor. Lo que sí puedo decir es que si Castilla y León en esa negociación sale perjudicada, iremos a los tribunales de justicia para defender los intereses de Salamanca, de los salmantinos, de Castilla y León, de las personas, de los habitantes de esta tierra. Dicho esto, queremos ser un elemento que impulse toda la actividad y la dinámica de Salamanca y de Castilla y León, pero también queremos ser un dique de contención contra aquellas políticas erróneas que se puedan realizar en nuestro país. Yo no quiero extenderme mucho más porque ha habido muchas y muy variadas intervenciones a lo largo de toda la jornada. Ha hecho un resumen el director. Estaremos muy pendientes, los consejeros que aquí me acompañan y el resto de miembros del Gobierno de Castilla y León, de las conclusiones porque entendemos que el Gobierno tiene que tener una visión global, autonómica, pero también tiene que dar una respuesta concreta a cada una de las provincias y de los territorios de nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias a todos por su participación, muchas gracias a la Gaceta y es un placer. Me imagino que ahora tendremos la oportunidad de charlar con tranquilidad. Un saludo a todos. Gracias. Gracias.